Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más, saludando a los Franco Martínez aquí desde Madera, California, originario de Yucuñiti de Juárez. En esta ocasión quiero dedicar esta chilena para todos mis paisanos oaxaqueños que radican en toda la neoma americana y todo lo largo y ancho de nuestra república mexicana. Paisanos, donde quiera que se encuentre, esto va para usted con mucha dedicatoria. Eso, vamos, esto que se llama El Mixteco Alegre, desde Oaxaca para el mundo. ¡Vivan nuestras costumbres y tradiciones aquí y donde quiera! ¡Suena y dice! El Mixteco Alegre 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 El Mixteco Alegre